Música Miércoles de la semana 25 del tiempo El Evangelio según San Lucas capítulo 9 versículo del 1 al 6 En aquel tiempo convocó Jesús a los doce y les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar enfermos y les dijo no lleve nada para el camino ni bastón ni alforja ni pan ni dinero ni dos túnicas En la casa en que entren permanezcan hasta que se vayan Si no los reciben al salir de la ciudad sacudan el polvo de los pies como prueba contra ellos Cuando salieron recorrieron los pueblos anunciando la buena noticia y sanando enfermedades por todas partes Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Jesús después de una larga temporada de formación e instrucción que da a sus discípulos Él convoca a sus discípulos y los envía de dos en dos en misión por toda Galilea Ellos proclaman la buena noticia del reino y curan a los enfermos como testimonio de la realidad de su mensaje La misión de los dos se reproduce algunos de los rasgos de la misión de Jesús Lo primero es hablar con autoridad y no como lo hacían los escribas Esto quería decir que el anuncio de los apóstoles estaba respaldado por el testimonio Lo segundo era una lucha radical contra el demonio Y el tercero es la sanación Esos tres aspectos de la evangelización se hacen a la vez El misionero no puede contentarse con solo palabras Son necesarios hechos concretos Pero el misionero tampoco contentarse con solo hechos Es preciso que sus palabras expliciten lo que hace Decir que el reino de Dios está actuando ahí Proclamando el evangelio Toda la vida del cristiano de ser evangelizadora La curación, la liberación del maligno y la predicación No son tres tareas distintas Las tres van íntimamente unidas porque el reino proclama La derrota del mal y la llegada de la salvación Que busca erradicar todas las esclavitudes humanas Hoy Jesús continúa enviando a la comunidad cristiana Para anunciar el reino Pero debe seguir los medios que Jesús nos dejó Lo fundamental en los misioneros es construir el reino de Dios Que construye con el testimonio de la pobreza radical Esta debe interrogarnos Pues somos muy propensos a instalarnos en el confort y el bienestar Con el riesgo de contentarnos con los bienes materiales Y nos falta la disponibilidad Los misioneros no deben buscarse a sí mismos Sino dar ejemplo de desapego económico No fiarse tanto de los medios técnicos Sino de la fuerza intrínseca de la palabra que proclama Y del poder y autoridad que Jesús les sigue comunicando Para liberar a este mundo de todos sus males En el mundo consumista y dignificado de nuestros días Jesús nos invita a no poner nuestra confianza En las cosas del mundo y o en nosotros mismos El cristiano debe depender totalmente del Señor Esforcemos en hacer el bien O hacer bien lo que de acuerdo a nuestra vocación y estado nos corresponde Anunciar con nuestra vida y con nuestro ejemplo El Evangelio Y deja que Dios provea todas nuestras necesidades Que el Señor los bendiga La bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Que los acompañe siempre Que el Señor los bendiga Si te gustó este video Y desea seguir recibiendo el Evangelio Misa en vivo Oraciones Y muchas reflexiones más Ayúdanos a seguir creciendo Suscríbete a este canal de YouTube Activa la campana de notificaciones Deja tu comentario Dale me gusta Y compártelo con todos tus seres queridos Que el Señor te bendiga A ti Y a toda tu familia Bendiciones